La recomendación de la semana Hoy les voy a recomendar el libro Mi Mundo en Tus Ojos de Abril Camino Nuestra historia se centra en Sommer, una chica que vivió un infierno cuando solo tenía 4 años de edad De esto derivan sus miedos e inseguridades que la llevan a tentar contra su vida Por esto es por lo que su madre la tiene tan protegida Pero aún con todos sus miedos decide ir a la universidad Una que le ofrece un sistema de terapias y le da todas las herramientas para defenderse del mundo al que teme Ahí conoce a Logan, un chico con unos hermosos ojos turquesa que aunque también está roto por dentro La hace sentirse mejor y a través de viaje, música, ejercicio y mucho amor La vuelve cada día más feliz y le da la seguridad que durante tanto tiempo necesito Pero no todo es felicidad, porque un descubrimiento cambiará sus vidas para siempre Y los lleva a reencontrarse con fantasmas del pasado que los hacen separarse y cambiar su forma de vivir Pero siempre pensando el uno en el otro y con el interés común de salir adelante Como te podrás dar cuenta, es un libro que toca temas delicados Pero tiene mucho romanticismo y amor Si te gustan este tipo de novelas románticas, te invito a leer Mi Mundo en Tus Ojos de Abril Camino